Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 44 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy comparto este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la Radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de Yorgo Gotsis Fontes, director general de Eleven Rivers Growers. Buenos días Yorgo, te damos la bienvenida a este estudio. Heriberto, un gusto estar acompañándolos, un gusto saludarte y un gusto pues que en la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur nos esté prestando este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta mañana vamos a platicar sobre un tema enfocado sobre todo a los exportadores de hortalizas y frutas. Has de saber que en nuestro programa platicamos de diferentes temas y esta mañana le tocó en este caso exportadores de hortalizas y frutas y es por ello que nos da mucho gusto que nos acompañes esta mañana y nos gustaría platicar sobre todo que nos comentes qué es Bays from Mexico y desde cuándo existe. Fíjate que los productores de Sinaloa, los exportadores ya con más de 100 años haciéndolo, siempre se han caracterizado por cumplir con los estándares más altos de calidad, de inocuidad, de responsabilidad social. Sin embargo, desafortunadamente en el año 2009 se dio una situación de salmonella en Estados Unidos donde se generó un problema grave y se le acusó al tomate sinaloense. En aquel entonces era un mayo y sin embargo nosotros como productores estábamos seguros de que no era así. Pasaron los meses y en efecto resultó que no había sido un tomate sinaloense, sin embargo el daño ya estaba hecho. En ese proceso fue cuando decidimos que teníamos la responsabilidad de unirnos como productores y de mostrar una cara sólida ante el mercado con todo lo que estábamos haciendo en ese respecto. Así los principales horticultores, asociaciones de todo el estado por medio de Cádiz, se unen y crean en aquel entonces a la Eleven Rivers. Este Eleven Rivers fue el antecedente de Bates from México. Crean Eleven Rivers y es precisamente Eleven Rivers quien empieza primero a promover todas estas prácticas, a demostrarle al mercado todo lo que estábamos haciendo bien y de alguna manera confirmando lo que los compradores sabían, que nosotros siempre estábamos en cumplimiento de los criterios, de las certificaciones, incluso se llegó a crear el certificado Eleven Rivers y fue con este certificado que tenía más de 500 criterios con los que precisamente los productores exportadores se certificaban y lo que le daba un valor agregado a este certificado era una auditoría semanal que era también hecha por un ente tercero. Entonces teníamos un certificado que se daba una vez al año, pero además de eso teníamos una auditoría semanal para cada uno de estos productores. Esto fue evolucionando, con el paso de los años nos dimos cuenta que el comprador norteamericano, a pesar de que valoraba lo que se estaba haciendo con el certificado de Eleven Rivers, seguía exigiendo los certificados comerciales que todos conocemos como Premos GFS, Global Gap, SQF, Smeta, entre otros, el Fairtrade. Entonces fue entonces cuando el actual presidente del consejo, licenciado Antonio Beltrán, el licenciado Antonio Beltrán, presidente del consejo de Eleven Rivers, nos hace junto con el consejo buscar una nueva estrategia y esta consistía en pedirle a los productores qué certificados tenían. En base a eso nosotros los clasificábamos en un nivel y finalmente continuábamos con la auditoría semanal. Sin embargo, ya valorábamos qué es lo que estaba buscando el mercado, qué certificados quería Walmart, qué certificados quería Kroger, qué certificados querían el food service en Estados Unidos. Entonces cumplíamos con ello, los auditábamos de manera semanal y todo esto, quien cumplía con todo esto, todas estas auditorías, todos estos certificados, entraban a la que es ahora la comunidad Pays from Mexico. Ok, muchísimas gracias por comentarnos en qué, cuál ha sido en este caso, esta transición vamos de Eleven Rivers a Bays from Mexico y sobre todo que nos expliques cuáles son los principales objetivos y qué productos son los que principalmente se promueven en Bays from Mexico. Bueno, tú sabes que Sinaloa se caracteriza principalmente por la producción y exportación de tomates, pimientos y pepinos, aunque también en la comunidad tenemos productores de berenjena, tenemos productores de jotes, realmente no es un tema de qué produces, sino cómo lo produces, cómo lo certificas. Entonces si eres un productor sinaloense y tienes hortaliza de cualquier tipo, calabazas, duras, blandas, puedes pertenecer a la comunidad. Ok, un productor de hortalizas, un productor de frutas que quiere exportar y que hasta la fecha solamente ha vendido su cosecha en mercado nacional, ¿qué es lo que ocupa o qué se necesita para poder pertenecer a esta comunidad de Bays from Mexico? Bueno, a entrada tiene que ser miembro de alguna de las asociaciones de CADES, como es el caso de la de aquí, de la Río Fuerte Sur o de la Río Culiacán, estar al día con sus cuotas. Existe una cuota que va directamente al tema de promoción e imagen, después de eso acercarse a nosotros. Incluso si este productor va iniciándose en el tema de certificaciones, nosotros lo podemos llevar de la mano, paso a paso. Primero, para asegurarnos que esté en cumplimiento de los criterios. Segundo, hacerle preauditorías antes de que le hagan las auditorías de certificación, guiarlos, apoyarlos. Y una vez que cuentan con todos estos procesos, integrarlos a la comunidad. Bien. Ok, ahí está el anuncio de cómo los exportadores de hortalizas que quieran unirse a esta comunidad de Bays from Mexico pueden hacerlo, principalmente acercándose a las asociaciones de agricultores, asociación de agricultores que están en el estado de Sinaloa, todos ellos conformadas por la CADES. Yorgo, ¿puedes platicarnos, en este caso mencionabas tú los tipos de productos que tienen, los tipos de productos que ustedes promocionan? ¿Quiere decir que ustedes hacen campañas en Estados Unidos para promover estos productos? Es correcto, y más que los productos, promovemos a la comunidad, a la comunidad de Bays from Mexico, donde están todos estos miembros que son 11 actualmente y que están en cumplimiento de todos los certificados y de todas las auditorias. Pues esta comunidad la estamos promoviendo por medio de medios especializados, como The Packard, Produce News, and Now You Know. También hemos participado en foros y eventos como el Viva Fresh de la TIPA de la Texas International Produce Association. Estaremos participando también los próximos meses en el evento de la Swipe, que es un evento organizado por la Fresh Produce Association, que es la asociación de Nogales, de los distribuidores de Nogales. Y sí, estamos constantemente promoviendo en redes también en diferentes puntos de Estados Unidos a esta comunidad. Y pues sí, hemos tenido bastante buena aceptación. Tenemos llamadas, correos constantemente de compradores buscando producto de esta comunidad. Ok, muy bien. Quiere decir que en el caso de compradores en Estados Unidos, normalmente ¿cuáles son el destino final de estos productos? Bueno, como tú sabes, la hortaliza de Sinaloa tiene el 99% de su destino final en Estados Unidos y en Canadá. ¿No? Hemos tenido oportunidad y acceso a personas que están buscando nuestro producto en Asia. Por ejemplo, recientemente una de las pláticas que dio Veggies from Mexico, porque también cabe destacar que Veggies from Mexico Eleven Rivers tiene pláticas, webinars y capacitaciones durante los meses de agosto y septiembre. Y este año tuvimos una plática de una persona especializada de Japón que estaba buscando nuestros productos. Sin embargo, como te comento, la mayor parte se va a Norteamérica precisamente por el tema de ser un perecedero que difícilmente pudiera transportarse, digamos, en un barco, ¿no? Que tendría que ser un avión para negar otros destinos. Es correcto. Me llama la atención que antes recuerdo que eran puras hortalizas. Ahorita ya veo, por ejemplo, la arándano, veo limón persa. ¿Nos puedes platicar cómo es que también están agregando estos productos? Fíjate que más que todo son productos que ya tienen los productores de hortaliza. Vienen como un agregado. O sea, al estar nosotros auditando la operación, si la operación tiene estas frutas, pues vienen incluidas. Sin embargo, el objetivo sigue siendo la hortaliza. Una empresa que solamente tiene arándano o solamente tiene limón, por ejemplo, pues todavía no podría entrar de manera directa en el programa. Pero si hay un productor de hortaliza, cualquiera esta que sea miembro de la asociación y trae también alguna de estas frutas, pues nosotros lo incluimos porque así lo marca el protocolo. Cualquier producto que esté sembrando el productor, tenemos que asegurarnos que esté en cumplimiento. Ok, muy bien. Ahora, todos los exportadores que están de alguna manera dentro de la comunidad de Bains from Mexico, ellos están enfocados en la certificación de Eleven Rivers, la cual tiene dos niveles, ¿es correcto? Nada más que certificación, le llamamos un distintivo. Este distintivo tiene dos niveles, depende de qué certificados comerciales tengas. Por ejemplo, como te comentaba hace unos minutos, existen los certificados de inocuidad, uno que se llama Global Gap, que es europeo, está Global Gap, el Primal GFS, que es norteamericano, o mejor dicho, que surgieron en Norteamérica, está también el SMETA, está también el Fairtrade, estos dos en responsabilidad social, está ICQF, que es uno muy sólido, avanzado. Entonces, dependiendo qué certificados tiene el productor, un equipo muy profesional que tenemos en Bellis, hicieron un benchmark de todos esos certificados y determinamos dos niveles. Entonces, los dos niveles, cabe destacar que son igual de sólidos y te aseguran un cumplimiento total. Con la diferencia que algunos de ellos son certificados locales, como puede ser reducción de riesgos de CENACICA, que es un certificado nacional muy sólido e importante, como puede ser un Global Gap, que es muy sólido, pero que ocupa un reducción de riesgos, perdón, que ocupa un análisis de riesgos para ser todavía más fuerte. Entonces, a este nivel le llamamos Full Compliance, cumplimiento total. Y al nivel donde ya tenemos un SMETA, donde ya tenemos un Primal GFS, que son mucho más sólidos en todos los sentidos, lo estamos llamando Beyond. Ok. Pero ambos, insisto, aseguran una alta, alta protección, aseguran un alto cumplimiento. Los dos los auditamos de manera semanal. Son todo el cumplimiento, ambos. Ok. Y aquí ustedes hacen primeramente un diagnóstico al agrícola, al exportador, para saber cuál de las dos opciones. Si un productor de la asociación del Río Fuerte Sur se quiere integrar con nosotros, lo primero que le solicitamos es, obviamente, que esté el día con sus cuotas, con la asociación. Sí. Y también, que nos proporcione qué certificados tiene. Una vez que nosotros recibimos estos certificados, lo clasificamos en alguno de los niveles del distintivo. Sin embargo, sí hacemos una primera auditoría de visita para ver si todo lo que nos está diciendo con los certificados es verdad, o qué tan cerca está de ser. Si vemos que realmente, pues, no hay un cumplimiento, a pesar de que tenga los certificados, le proponemos al productor llevarlo de la mano para que alcance ese nivel y, eventualmente, cuando esto sucede, volvemos a hacer una auditoría interna y, si vemos que ya está todo listo para pertenecer a la comunidad, lo integramos de manera inmediata. Ok. ¿Cuánto puede durar? ¿En cuánto tiempo una agrícola puede pertenecer a cualquier de estos dos niveles? Pues, es que depende, depende de qué tan avanzado esté, depende de qué certificados tenga. Si es una empresa que no tiene ningún certificado, pero que tiene el personal y los recursos para acelerar el proceso, bueno, pues, lo llevamos de la mano para que suceda, que tenga sus certificados y, eventualmente, se habla en la comunidad. Si es una empresa que tiene los certificados, pero que tiene necesidad de apoyo con alguna documentación, con algunas bitácoras, con algunos, lo que es hacer el correcto recibo para los trabajadores, o sea, nosotros lo apoyamos con todo ese proceso. Y puede ser tan largo o tan corto, viendo la voluntad del productor. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son los principales aspectos, Yorgo, que se miran para que pueda cumplir una agrícola? Es decir, aspectos, como que aspectos de campo, como que aspectos de empaque. Mira, en el tema de inocuidad, obviamente lo más fuerte es campo y empaque. Ok. Y tiene que ver mucho con la documentación. Yo creo que es fundamental tener documentado cada una de las cosas que estás haciendo. Eso es muy, muy importante, porque hay quien pudiera estar cumpliendo con los criterios, pero no lo documenta, no sirve de nada. Tiene que haber una gestión de procesos y documental importante. Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, en el tema de uso de agroquímicos, tiene que ser muy importante. Ok. En el tema de no tener ganado o animales en el campo es muy importante. En el tema de capacitación también es fundamental. Tanto campo como empaques tienen que estar capacitando los colaboradores de manera constante. Si nos vamos al empaque, pues que hay un correcto uso del cloro para lavado de las frutas con las partes por millón que determina la regla o el criterio. También el tema de análisis, tanto de residuos como análisis de superficies dentro del empaque, son muy, muy importantes. Nosotros le llamamos el 20-80, como a veces el 20% de los criterios te puede cubrir el 80% del riesgo, ¿no? Entonces eso es importante. Y si nos vamos a la responsabilidad social, pues obviamente ser muy cuidadosos con la contratación, que cumpla con lo que se marca la ley, que la forma en que se está pagando sea la correcta y que sean las horas correctas como se deben de pagar, que el recibo venga de manera correcta, que haya un contrato con los colaboradores, que las condiciones de vivienda sean las adecuadas, que cuenten con toda la seguridad social, con toda la... Fíjate que lo que marcan los certificados generalmente es que la empresa esté en cumplimiento de todo lo que marca la ley. Así de sencillo. Si estás cumpliendo con la ley, casi, casi cumples con el certificado. Nosotros nos aseguramos de que el productor lo cumpla y si no lo cumple, apoyarlos para que así lo haga. Y hablando en esta parte tan importante también como responsabilidad social, miro que participan de manera muy activa en este caso toda la comunidad de Bates for México, como lo comentabas tú, en temas de estudio, guarderías. ¿Nos puedes platicar un poco más? Claro. Y no solo miembros de la comunidad, pero también miembros que no forman parte. Ok. Hay muchos productores que no forman parte de la comunidad, que tienen un alto sentido de responsabilidad social en todo el estado. Y si hablamos de la comunidad solamente, estos 11 productores, te puedo comentar que tienen más de 12 mil viviendas con las que están apoyando a sus colaboradores sin costo, obviamente. Existe atención médica directa, muchas veces, a pesar de que ahí están pagando el seguro social, se ofrece muchas veces también atención directa dentro de las empresas agrícolas. Ahí, por ejemplo, el año pasado hubo más de 4 mil atenciones médicas por parte de la comunidad. Se apoya mucho el tema del estudio, transporte escolar, para que los menores puedan llegar a la escuela sin costo. Incluso hay empresas que tienen el suficiente tamaño para tener sus propias kinder, primaria, secundaria y prepa dentro de la misma agrícola. Y se asegura el productor que los muchachos, los jóvenes, los niños estén yendo a la escuela. También un apoyo siempre interesante es para que un adulto que quiere salir adelante, que quiere continuar con su educación. El año pasado fueron más de 80 personas que estaban en esta posición. Y bueno, las guarderías, las guarderías infantiles, la mayoría de ellas proporcionadas de manera directa por el productor, asumiendo todo el costo por parte del productor, en cuanto a mamá cuidadora, en cuanto alimento para los niños. Pues el año pasado fueron más de 3 mil 200 beneficiados en esta comunidad, 3 mil 200 niños. Pero hay agrícolas que tienen lactarios también y que están ofreciendo un espacio cómodo y digno para que las mamás puedan dar lactancia. Y hay empresas que tienen espacios deportivos importantes. Incluso existe una liga donde el año pasado participaron decenas de equipos y jugaron a la final en el estadio de los Dorados, en Culiacán. Entonces, al final los productores de Sinaloa y también los miembros de nuestra comunidad, o al revés, los miembros de nuestra comunidad y los productores de Sinaloa, tienen un alto sentido de responsabilidad social que han buscado cumplir ya por décadas. Bueno, sabemos que cuando se, desde la siembra hasta la cosecha normalmente, a veces hay ese traslado o esa migración, en este caso trabajadores que vienen del sur del país y que se establecen de manera temporal acá en el estadio de Sinaloa. Es correcto, ese es otro apoyo, precisamente el que tú mencionas, el apoyo del transporte de la ciudad de origen a destino, incluso con alimentos para que lleguen bien. Y de igual manera, cuando terminan de trabajar en las agrícolas, se les ofrece también el transporte de vuelta. Y fíjate que los productores de Sinaloa hacen las cosas también que tenemos generalmente a la gran parte de estos colaboradores volviendo año con año a las agrícolas que por muchos años los han apoyado. Fíjate, también algo muy padre es que de pronto tenemos jóvenes que empezaron a trabajar en agrícolas a los 18, 19, 20 años y que ahorita pues ya son ingenieros agrónomos trabajando en la misma agrícola. Y eso llena de mucho orgullo a muchos de estos productores. Sí, claro, eso es algo interesante de que no solamente se esté apoyando, hablando del sector agrícola o hortícola, a la economía del estado, sino también en la educación de todas estas personas que se trasladan desde otros lugares y que muchas veces hacen vida aquí en el estado de Sinaloa, como lo comentas. Yorgo, ¿nos puedes platicar cuáles son las principales hortalizas que se exportan hacia Estados Unidos? Bueno, como te comento, lo principal es tomate, pimiento y pepino. Yo creo que si lo vemos en monto, Sinaloa exporta entre 900 y 1,200 millones de dólares cada año de hortalizas. De esto, casi siempre un 50% aproximadamente es tomate. Me atrevería a decir que un 20% es pepino, un 20% pimiento. Y el resto, pues hay una gran variedad de productos que van desde calabazas duras, la italiana, que le llaman zucchini también, la calabaza amarilla, las calabazas duras como la cabocha, la acorn, la espagueti. Tenemos también productos, obviamente, todo tipo de picosos, poblano, jalapeño, todo tipo de picosos que se están exportando. Tenemos también algunas verduras exóticas, las famosas verduras chinas, que se seman, por cierto, mucho aquí en el norte también, du choy, gai lambo, choy. Entonces, realmente, si existe una semilla para algo, se puede sembrar en Sinaloa prácticamente. Se sigue experimentando con los productos. Hay por ahí también producción de melones, producción de sandías, producción de todo tipo de frutos. Últimamente, con mucho auge de limón, por ahí naranjas también. Obviamente, tomatillo, entre muchos otros productos. Muy bien, muy bien. Y sabemos que son productos de gran calidad que cumplen con todos esos estándares, tanto de inocuidad, de calidad. Y es ahí donde participa fuertemente Veggies from Mexico. Y hablando de exportación, ¿cuál es la ubicación o cuáles son los principales estados hasta donde llegan estos productos ahí en Estados Unidos? Fíjate que si nos ponemos a verlo, yo creo que habría dos regiones importantes. Una es todo lo que es el área de California. Pues lo tenemos un brinco y es lo que se podría decir que cruza por Nogales. Y por otro lado, tenemos también a McAllen. McAllen no pintaba hace 10 años, 15 años. Quizás un 10% o 5% en aquel entonces. Ahorita me atrevería a decir que es un 50-50. 50 por Nogales, 50 por McAllen. Y lo que llega a McAllen se va al este de Estados Unidos. Un poquito se queda en la región. Sin embargo, la mayor parte se van a los todos del este. Nueva York, Wisconsin, todo lo que es el norte de Chicago. Ahora, Sinaloa es un estado tan relevante, porque podemos hablar de algunos puntos específicos en Estados Unidos, pero es un estado tan relevante que durante el invierno, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, uno de cada dos tomates que se consumen en todos Estados Unidos son de Sinaloa. Entonces, eso te habla de lo profundo que podemos llegar a estar dentro de los hogares norteamericanos. Muy bien. Entonces, el productor exportador, se podría decir que tanto en Nogales, Arizona, como en este caso por McAllen, creo que mencionabas, ahí tienen distribuidoras las cuales el producto ya lo hacen llegar a restaurantes, centros comerciales. ¿Cuál es el canal de distribución? Correcto. Mira, muchos de los productores incluso que tienen sus agrícolas, sus empaques en Culiacán, tienen también sus propias empresas de distribución en frontera. Entonces, son ellos mismos quienes se encargan de recibir y al mismo tiempo de vender este producto. Y aquí se lo están vendiendo una buena parte al retail. Cada vez vemos más supermercados que están dispuestos a contratar. Y también un reto que tienen los productores Sinaloa es buscar suplir la mayor parte del año. Entre más tiempo puedas suplir tú, más certeza y más fácil va a ser contratar. Pues imagínate, el súper te dice, yo quiero tantas cajas todos los viernes con esta calidad. Y si nada más tienes producción seis meses, se complica, ¿no? Por eso es que tenemos a los productores de Sinaloa ya también presentes en estados como Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí e incluso Tamaulipas. Ok. ¿Qué quiere decir que Béisforo México no solamente integra zona productora de Sinaloa, sino también de otros estados? Actualmente, actualmente solo trabajamos con productores de Sinaloa. Ok. Y quienes están bajo esta sombrilla de certificación y de auditoría son solamente productores de Sinaloa. Ok. No descartamos dar el siguiente paso con nuestros productores que están en otra región. Ok, ok. Muy bien. En el caso, Yorgo, de distintivos, certificaciones, normalmente, ¿quiénes son quienes solicitan estas certificaciones? Todos, todos. Fíjate que antes eran principalmente los supermercados. Ok. Hace aproximadamente diez años, cinco años, era el supermercado, el retail, los grandes, quienes te decían, oye, pues tienes que cumplir con estos para poder exportar. Con el paso del tiempo se fueron uniendo el food service principalmente, que tiene que ver con todo lo que es el procesado, lo que le llaman oreca aquí en México, hoteles, restaurantes. Ok. Y hace un par de años le entró la ley de inocuidad de Estados Unidos, el famoso FISMA, donde ya hacías responsable solidario al distribuidor. Es decir, hace quince años se había un problema con un automata y decían, fue el agricultor y se venían sobre el agricultor. Pero hace aproximadamente dos años, FISMA dice al distribuidor, al importador, tú eres responsable solidario. Y eso los llevó a todos los distribuidores y a todos los importadores a exigir todavía más y más estos certificados. Ok. Quiere decir que los productores, exportadores y sobre todo todos los que integran una agrícola, pues tienen que estar constantemente capacitándose también, constantemente conociendo las nuevas regulaciones. Y es ahí donde entran esas capacitaciones anuales. Sí, claro. Precisamente va a haber, por ejemplo, unos temas en tema de manejo de agua. Va a haber algunos cambios a nivel nacional. Y tuvimos a Francisco Ticos, por ejemplo, este año, capacitándonos en el tema, explicándole a los técnicos de la agrícola cuáles son los cambios relevantes ante una posible auditoría, etcétera, etcétera. Y es parte de la labor que hacemos todos los veranos también. Ok. De hecho, recientemente tenemos aquí capacitaciones en la Asociación de Agricultores, donde iniciaron la semana pasada y esta semana cierran también con unos temas interesantes. Correcto. Incluso miembros del equipo, el ingeniero Edgar Ramírez, el líder de los auditores, él también es, él ya está capacitado y tiene el aval de Global Gap, por ejemplo, para dar certificaciones. Entonces, él es uno de los colaboradores que nos ayudaron este año con certificaciones, pero también viene la empresa NSF, viene Efores, entre otros. Ok. Y es parte de los beneficios que obtienen también las agrícolas que están dentro de la comunidad de Veggies for Mexico. Y no solamente la comunidad, pero también miembros de la asociación, tanto de aquí como la de Culiacán y de Cades, todos son bienvenidos. No necesariamente tienen que pertenecer a la comunidad para tener acceso a estas herramientas. Esas capacitaciones, Yorgo, como las que tenemos actualmente, ¿van dirigidas a quién? Principalmente, obviamente, a productores de hortaliza, pero si ya nos vamos más en específico, pues a los responsables de inocuidad y a los responsables de responsabilidad social. Ok. De cada una de las agrícolas. Sí, y me ha tocado escuchar, ver esas capacitaciones que manejan diferentes temas como los que hemos estado aquí manejando y que no me queda duda que los temas que se abordan son los temas más relevantes, ¿verdad? Porque, pues, constantemente está cambiando la regulación. Fíjate que quienes nos marcan la pauta son los mismos productores. Nosotros hablamos con los responsables de áreas en cada una de las agrícolas y son ellos quienes nos dicen, oye, tenemos este punto débil, nos puedes fortalecer, nos puedes buscar cómo mejorar, nos puedes buscar cuáles son las tendencias de sustentabilidad. Oye, a mí me habló un supermercado canadiense y me está pidiendo este certificado o me está pidiendo el cumplimiento de estos criterios. ¿Me puedes ayudar a encontrar el experto que me dé la mano? Y eso es lo que hacemos año con año. Ok, perfecto. La verdad que es muy interesante lo que está haciendo Veggies for Mexico, que es una comunidad que integra, ¿por cuántos miembros? Actualmente son 11 productores sinaloenses que representan aproximadamente el 30% de la exportación del estado y obviamente quisiéramos seguir creciendo y tener el 100% y trabajamos en ello. Ok. Muy bien, pues ahí tienen a Yorgo Gotsis Fontes, director general de Eleven Rivers Growers, que nos ha estado platicando esta mañana sobre todo lo que conlleva el pertenecer a la comunidad Veggies for Mexico. La verdad que muy interesante, Yorgo, todo lo que nos platica. Y nos gustaría que cerráramos esta entrevista con una invitación a los exportadores de frutas y hortalizas para que conozcan los beneficios de Veggies for Mexico. Por supuesto, ustedes nos pueden encontrar en veggiesformexico.com, nuestra página web. Y obviamente los invito a comunicarse con su asociación de agricultores, quienes tienen más información y que nos marquen incluso de manera directa los teléfonos que vienen a la página web. Nosotros con mucho gusto los atendemos. Estaremos próximamente visitando a las asociaciones y compartiendo también lo que estamos haciendo para quien se quiera integrar, no solamente a la comunidad, pero que tenga necesidad de una auditoría, quien tenga necesidad de asesoría, quien tenga alguna pregunta específica respecto a la responsabilidad social, nosotros estamos ahí. Y no quisiera dejar de mencionar, Heriberto, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué le dirías a un comprador? ¿Qué le dirías a un chef de Estados Unidos sobre la comunidad de Veggies for Mexico? Y uno de nuestros agricultores dijo, yo le diría a ese comprador que el tomate que él se está comiendo es el mismo tomate que forma parte de la ensalada que se comen mis hijos y mis nietos esta noche. Que me siento tan seguro y tan tranquilo de lo que estamos produciendo, que nosotros también lo consumimos y mis nietos también lo consumen. Pues el que tú comentes que es un producto que se pueden comer con tanta tranquilidad tu familia, yo creo que eso transmite también tranquilidad hacia ese comprador. Yorgo, te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado y también agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana. Y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de ARF AC. Recuerden sintonizarnos cada semana desde la radio UADO en el 89.3 DFM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.